Bienvenidos a Biboteca, el canal para conocer a los organismos con los que compartimos la tierra. Hoy vamos a ver la idea japónica. El lirio japonés, iris japónica, es una planta herbácea perteneciente a la familia de las iridáceas. Conocida también como chaga, flor de mariposa, iris con franjas o iris crestado. Es originaria de Japón y China y en la actualidad tiene una distribución global, especialmente en las áreas templadas, pues tiene características que la destaca entre las flores del jardín. Por ejemplo, su follaje siempre verde, flores hermosas abundantes, facilidad de propagación, pocos cuidados y amplio margen de tolerancia a la temperatura. A Europa llegó a finales del siglo XVII y rápidamente se distribuyó a lo largo y ancho del planeta. En Colombia es muy frecuente hallarla en jardines y separadores viales, cultivada directamente en tierra o en maceta. Para su buen desarrollo requiere de suelos fertilizados, de preferencia arenosos, bien drenados y con pH ligeramente ácidos. Buena exposición a la luz solar, aunque prospera en sombra, sin embargo, florence en mayor cantidad en ambientes cálidos y luminosos. La temperatura óptima es de 20 grados centígrados. Su rango altitudinal se encuentra entre los 500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Además de su uso ornamental, se le atribuyen propiedades medicinales. Sin embargo, valga recordar que las plantas de este género pueden resultar muy tóxicas. El hirio japonés es una planta perenne que alcanza los 80 centímetros de altura. Presenta un follaje basal, del que sobresalen tallos florales robustos, ramificados y verdes, de cuyas ramas se originan las inflorescencias. También posee tallos subterráneos rizomatosos, formando bulbos que cumplen funciones de reserva. Las raíces son numerosas y poco profundas. Las hojas son enciformes, es decir, en forma de espada, de borde entero, alternas cuando están asociadas al tallo floral y, como ya se dijo, de disposición basal. Son hojas largas, que pueden alcanzar los 60 centímetros de longitud y delgadas, alcanzando hasta 3 centímetros de ancho. De color verde brillante, oscuro por el as y claro por el embés. Las inflorescencias son simosas y simples. Las flores son hermafroditas y sigomorfas. Están compuestas por un juego de dos grupos de tres tépalos cada uno. Los externos son grandes y decurrentes, y los internos son más pequeños y erectos, por lo que se conocen como estandartes. Tienen tres estambres opuestos a los sépalos externos y estilo con tres estigmas, ovario tricarpelar y trilocular, con numerosos óvulos. El fruto es una cápsula decente y semillas ovoides, pequeñas y de color marrón oscuro o negro. El iris japonés es una planta muy apreciada. De hecho, ha sido galardonada con el premio al mérito del Royal Horticultural Society, y es considerada como una de las flores de jardín más hermosas que existen. Su estado de conservación no ha sido evaluado. Fue descrita por el naturalista sueco Karl Peter Thunberg en 1784. El nombre iris es un vocablo latino asociado al arco iris, también al iris de los ojos, y la palabra japónica es un epíteto del lugar por su origen japonés. Fue descrita por su origen japonés. Fue descrita por su origen japonés.